La palabra es el diputado Agustín Rossi. Gracias, presidente. El 14 de marzo, señor jefe de gabinete, empecé patinando. Usted dijo, cada vez dependeremos menos del financiamiento exterior. Estamos bajando la inflación. El salario real está creciendo. Hoy aumentan las reservas y se está fortaleciendo el Banco Central de la República Argentina. Nosotros creemos que no hay que bajar el déficit más rápidamente. Los jubilados están protegidos de la inflación. Este año recibirán ingresos mayores a la inflación. Lo peor ya pasó. Frase célebre ya de ustedes, ¿no? Vamos en la dirección correcta. La verdad, señor jefe de gabinete, que uno está tentado acá de preguntarse. ¿Usted desconocía cómo estábamos? ¿Usted no estaba mintiendo? ¿Usted no tenía noción de las cosas que estaban pasando en la economía argentina el 14 de marzo de este año? nos mintió, nos dijo cosas que no estaban sucediendo. ¿Qué pasó que en tan poco tiempo todo es al revés? Necesitamos financiamiento externo, la inflación está creciendo, el salario real está el cuarto, pasamos del primero al cuarto país de América Latina. Las reservas disminuyen. La verdad, señor presidente, que el problema no es solamente la mentira o que usted no sabía. El problema son los resultados. O nos mintió, o no sabía lo que estaba pasando. Por lo tanto, los resultados son exactamente lo mismo. A 5 meses de la segunda mitad de su gobierno, nos pusieron en una crisis económica que ninguno hubiese imaginado, por sus palabras, por lo que decía usted, por lo que decía el presidente, que hubiese sucedido en la Argentina. Nos llevaron a un nivel de crisis y de zozobra en las semanas anteriores que hacía 12 años que nunca habíamos sufrido. Y lo que pasó es que han perdido la confianza de los argentinos. El problema de la mentira, consecuente, es que han perdido la confianza de los argentinos. Y hoy tenemos un problema de confianza. La Argentina, la sociedad, tiene un problema de confianza. No le cree a su gobierno, al gobierno que usted representa. No le cree cuando habla del presente, no le cree cuando habla del futuro, no le cree hacia dónde vamos, y tampoco le cree hacia de dónde venimos. Porque han puesto absolutamente la pirámide de la credibilidad en riesgo. Ustedes mismos. No por nosotros. No por nosotros. Perdieron 10.000 millones de dólares en reserva. Usted sabe lo que significa. No en pesos. Dos YPF. pagamos 5.000 millones de dólares por la nacionalización de YPF. Un acuerdo con el Club de París. Pagamos 9.600 millones de dólares. La totalidad y un poco más del déficit comercial del año pasado. 8.500 millones de dólares. Y eso lo perdieron en tres semanas. Y vienen y se presentan acá. Y nos dicen, acá nada ha pasado. Todo sigue como estaba previsto. Nos siguen, no digo, me entiendo, pero siguen perdiendo confianza con el pueblo. Le están diciendo que van al Fondo Monetario Internacional porque ahora, después de dos años y medio de endeudarse, descubrieron que el fondo presta a tasas menores. Mentira. Van al fondo porque no le prestan a la Argentina a ningún lado. Porque ya sabíamos desde febrero de este año que la Argentina había empapelado Wall Street con papeles de la deuda y no conseguía plata. Entonces, señor Ministro, esta es la situación que nosotros tenemos hoy en la Argentina. Yo recordaba, yo sé que es difícil, ¿no? Usted la debe recordar también. ¿Se acuerda cuando Forbes le puso el CEO del año? ¿Usted cree que después de perder 10.000 millones de dólares en tres semanas, ¿alguna empresa lo contrataría, señor Ministro? Entonces, señor Presidente, señor Ministro, la realidad es que estamos en una situación delicada y el gobierno, en lugar de admitir la situación delicada, sigue haciendo política con la economía. En lugar de decirle, mire, antes de ir al fondo vamos a consultar en el Congreso con los bloques opositores para ver qué hacemos con esta situación de crisis que tenemos, ustedes van, acuerdan con el fondo y tratan de imponernos a nosotros la carga de la no responsabilidad o de la irresponsabilidad. La nombró varias veces a la palabra responsabilidad. ¿Qué significa ser opositores y ser responsables? ¿Ver que ustedes están equivocando y decirles, vamos con ustedes equivocándonos? Nosotros se lo dijimos en diciembre, que empezaban a perder credibilidad con la reforma previsional. Le dijimos que lo que estaba pasando afuera no era cuestión de cualquier cosa. Le dijimos además que la gente se estaba dando cuenta que cuando aplicaban el plan de ajuste a lo primero que le talaban el piso, señor Ministro, eran los sectores populares, le sacaron 100.000 millones de pesos a los jubilados y pensionados. No es que el ajuste empezó ahora, el ajuste ahora va a ser más duro. Ustedes definieron un plan económico que era endeudamiento, endeudamiento, ajuste y que terminaba en recesión económica. El fondo es más endeudamiento, más ajuste y más recesión económica. Y usted habla exclusivamente, señor Ministro, del déficit fiscal. No nombró una vez en toda su exposición y en sus respuestas el problema que tiene la Argentina. Porque yo puedo concedir con usted que la Argentina tiene restricciones, pero la restricción más importante que tiene es con el sector externo. Y ustedes no toman una política, una medida política para resolver el problema que tenemos en el sector externo. Mire, recién salió 3.420 millones de dólares el déficit comercial acumulado del primer cuatrimestre. El presupuesto habla de 2018, 5.600 millones de dólares en todo el año. Vamos a tener más déficit comercial que el año pasado. Y si tenemos más déficit comercial, ¿qué significa? Significa que no tenemos los dólares para que esta economía funcione. y no ha tomado una medida, al contrario, parece que hacen todo lo contrario. Pareciese que están enfermos de ideologismo liberal. Porque han abierto todas las importaciones. Porque están perjudicados, no solamente de productos industriales, sino también todo lo que son las economías regionales. Entonces están afectados las economías regionales, la industria. Y afectada la balanza comercial, han reprimarizado la economía. No tienen una medida de protección para el desarrollo del sector industrial en la Argentina. Si no hay industria, no va a haber trabajo en la Argentina. Y esto es lo que está pasando y lo que vamos a tener en los próximos meses. Más tensiones sociales. Más desequilibrio social. El problema de la Argentina no es el déficit fiscal. El problema de la Argentina es el déficit de la balanza comercial. Ningún país puede producir si no tiene los dólares para que funcione, porque si no, usted lo busca endeudándonos. Y el endeudamiento ya tiene un límite. Después del fondo monetario, le pregunto, señor ministro, ¿qué? Los mercados ya no nos prestan. Después del fondo monetario, llegará un límite. ¿Cómo seguimos después? ¿A dónde vamos a buscar los dólares? Los dólares tienen que salir de un único lugar, del trabajo y la producción de los argentinos. Vuelvan a valorizar conceptos tradicionales de este país. Este país se hizo con trabajadores y con inversores que generaban inversión productiva. Originarios, venían inmigrantes que invertían en la Argentina, que generaban trabajo. ¿Cómo va a invertir alguien, señor ministro, si tiene el 40% de tasa de interés? ¿Quién va a venir a poner una inversión productiva en la Argentina? ¿Cuándo van a bajar la tasa de interés? ¿Cómo van a hacer para bajarla? Dentro de 30 días van a tener el mismo problema que la semana pasada. ¿Qué van a hacer dentro de 30 días? ¿Van a llevar la tasa de interés al 50% para que las inversiones se elevan y queden en el mismo lugar? ¿Por qué no se callan un minuto? Se escuchen. Después se quejan si uno oye... Su celular me parece que debe estar ahí sonando. No creo. No creo. No es un grito a la palabra. No cabe. No es un grito a la palabra. No cabe. No cabe. Continúe. En el año... En el año 2015, señor Presidente, como todos saben, diciembre del 2015, el expresidente Néstor Kirchner saldó la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Algunos... 2005. 2005. Estos sí los tengo bien. Escuchalo bien. Aguat, Ministro de Defensa, votó en contra. Paula Bertol, Embajadora ante la OEA, votó en contra. Esteban Bullrich, actual senador, votó en contra. Ejeunio Bersaco, mano derecha a derecha, de Patricia Bullrich, votó en contra. Silvina Yudice, votó en contra, titular del ENACOM. Julio Martínez, actual senador, votó en contra. Adrián Pérez, votó en contra. Federico Pinedo, votó en contra. Mauricio Macri, ¿cómo votó? A la una, a las dos, a las tres, ausente. Entonces se entiende, señor Presidente, señor Ministro, ¿por qué no quieren, por qué no quieren debatir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional acá en el Congreso? Entonces, señor Presidente, en esto que usted nos llama al gran acuerdo nacional, es bastante difícil de creer que es genuino. Es bastante difícil porque por un lado te llaman a un gran acuerdo o te invitan a un diálogo y al mismo tiempo te dicen por un lado que el acuerdo con el fondo no lo vamos a tratar en el Congreso y por el otro lado te dicen que si se aprueba la ley de tarifas tal cual salió, usted lo ratificó acá, las dos cosas. La ley de tarifas tal cual se aprobó con mayoría en esta Cámara, ustedes la van a vetar. Entonces, ¿para qué quiere que vayamos al acuerdo nacional con ustedes o al diálogo? Para que firmemos el plan de ajuste, para que firmemos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros no estamos para eso, estamos en la semana de mayo, ministro, el pueblo quiere saber de qué se trata, bánquense a discutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional acá en el Congreso, ¿qué tienen para esconder? si no tienen problemas. ¿Por qué no quieren esconder el acuerdo con el Fondo? Todos sabemos que no vamos a discutir si son 20 o 25, queremos discutir las condicionalidades, porque en realidad ustedes quieren esconder las condicionalidades, las condicionalidades son más recesión económica para la Argentina, más ajuste para la Argentina, más situación difícil para el pueblo argentino, están yéndose por el camino equivocado, ministro, pongan el freno alguna vez y miren hacia el costado, escuchen, hay otras voces. Yo me acuerdo una vez el presidente Macri antes de asumir dijo que iba a ser un presidente que escuchaba, no, no escucha, no escucha al pueblo, no terminan de escuchar nunca, tocan el timbre y escuchan el ruido del timbre, pero hay que escuchar la palabra del pueblo y el país está en una situación que ustedes la están llevando que cada día va a estar peor, ¿qué nos va a decir, ministro? ¿cómo hacen para recuperar la confianza? Con respeto, le doy un consejo, dígale a Quintana que es su vicejefe de gabinete que retire el pedido ante la Corte Suprema de Justicia para que le permita ingresar a su empresa a la provincia de Buenos Aires. Si usted le dice eso, va a recuperar la confianza de cientos de bonaerenses que están preocupados por eso. Es una vergüenza que usted tenga, es una vergüenza que usted tenga un vicejefe de gabinete que utiliza ese lugar, que utiliza ese lugar, que utiliza ese lugar, mientras está en ese lugar están pensando en sus negocios personales. Entonces, sería bastante bueno, señor Presidente, señor Ministro, que busque, che, le estoy dando una salida, viejo, ya que el Lobo Quintana hasta la nata se los pide, miren, que lo saquen a Quintana, qué querés que te diga, que lo defienden defendiendo. Y le vuelvo a decir, señor Presidente, y le vuelvo a decir, señor Presidente, que nos parece que sería muy bueno que ustedes acepten la decisión del Congreso si el Congreso aprueba la reducción de tarifas, que ustedes acepten y envíen el acuerdo con el Fondo Monetario para que este Congreso de cara al conjunto de la sociedad debata el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que hubiese sido mejor que antes de ir al Fondo hubiese acudido al diálogo de la oposición. Porque quizás ahí hubiese sido más creíble, hubiesen dicho, bueno, llegamos hasta acá, tenemos este problema, aporten ideas, qué ideas vamos a aportar, a qué nos llama el diálogo, para que le digamos que tenemos que votar un presupuesto en el año, el presupuesto del 2019 de ajuste y que el ajuste es menos inversión, menos plata para la educación, para la salud, recesión económica, despido, pérdida del poder adquisitivo del salario, mayor inflación, esto es, para eso nos quieren, nosotros no podemos hacer eso, se lo quiero decir, porque estaríamos incumpliendo con nuestra responsabilidad institucional, Ministro, a nosotros nos eligieron para hacer una oposición responsable, responsable es decirle a ustedes que se están equivocando, que están llevando al país a un camino absolutamente equivocado, pongan el freno en algún lugar, cambien en serio, cambien en serio, piensen en que lo que hicieron hasta ahora los llevó a esta crisis y que no tienen en claridad qué es lo que va a pasar en los próximos dos meses, entonces la oposición responsable es representar a nuestro pueblo, a los que nos votaron, nosotros no somos empleados del Fondo Monetario Internacional, no somos empleados de Mauricio Macri, no somos empleados de ninguna corporación económica ni lobista de ninguna corporación, somos representantes del pueblo y venimos acá a representar al pueblo con nuestras miradas, con nuestros errores, con nuestras debilidades, pero también con la fortaleza que nos da haberse elegido por el pueblo y no vamos a traicionar ese mandato, porque eso es. Y el mayor conflicto de intereses, le voy a decir algo, Ministro, no lo tiene con su vicejefe de gabinete, lo tiene con el pueblo argentino, su política económica va en contra del pueblo argentino, el pueblo argentino tiene, desde que ustedes llegaron al gobierno, 100% de inflación y los salarios mínimos aumentaron el 70% y la jubilación mínima el 76%, ese es el mayor conflicto de intereses. Nosotros, si usted quiere que saquemos el cartel este de Macri Miente, si usted toma la primera medida a favor del pueblo argentino, nosotros sacamos todos los carteles del Macri Miente porque significará que empezarán a retomar el camino de la confianza. Empiecen a gobernar para el pueblo, están gobernando de espaldas al pueblo, señor Ministro. Nada más. Gracias, señor Diputado. Gracias. Gracias. Gracias.